Es que Escotado, a lo largo del libro, rescata ciertas figuras, que podríamos decir, de posturas socialistas y las elogia. Y pienso desde un intelectual como Walter Benjamin, a pesar de ciertos ejos que le indica, pero le tiene mucho aprecio, incluso parta a Marcusal, que es a quien le dedico un libro, e incluso Besteiro. Entonces, también os pregunto, ¿qué hay de legítimo, fundamental, en el mejor sentido del término, de alguna, si la hay, postura social? Parece el matiz. Bueno, postura social de Escotado. No, no, de algunos intelectuales, pensadores. A ver, yo creo que lo que hace Antonio viene, como toda persona, bueno, liberal, viene de, primero, haber conocido, haber partido de esa ideología de izquierdas que permeaba a todos, ¿no? Que se suponía que era la que defendía la libertad como contraposición a una dictadura fascista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A Antonio le pasaba lo mismo que le pasa a mi padre, ¿no? Pues, casi por reacción a acción, ¿no? Pues, la intelectualidad se va hacia lo contrario. Se va hacia lo contrario y todavía está en el imaginario colectivo español, que el Partido Comunista Español es un partido que defendía la libertad y la democracia, una falacia absoluta en cualquier caso, pero, bueno, perfectamente demostrable. Pero yo creo que lo que él hace es introducir la diferencia importantísima que hay entre gente que defiende una serie de aspectos sociales de defensa de las libertades y de defensa de los derechos reales de los ciudadanos desde posturas que son de izquierdas. Vestir es un caso muy claro. ¿Qué defiende? No, está defendiendo. El error de esas personas, que era él intentar manifestarlo y llevarlo a cabo desde el socialismo, es un error suyo, pero él no lo adopta. Lo que hace es simplemente reconocer que hay, como en todo, en esta vida, hay una serie de personas con un legado intelectual en el que hay una serie de factores en los que estamos todos de acuerdo, es como yo estoy de acuerdo en la defensa del medioambiente. Yo no estoy de acuerdo en la defensa del medioambiente desde la represión y desde la introducción del totalitarismo. Esa es la gran diferencia. La diferencia no es qué, sino cómo. Y por eso yo creo que cuando, además de citarlos, digamos, de manera, como no es un académico y no es un libro académico, habla, está dialogando sobre ideas, está dialogando sobre ideas, sobre factores que todos estamos de acuerdo. Pero no olvidemos que el totalitarismo siempre abraza causas que todos estamos de acuerdo para introducir el control. No porque les importe nada esas causas, para nada, ¿no? Como esta señora tal, pam, ¿no? Eso tal, no importa absolutamente nada el salario de las futbolistas, le importa el salario del suelo, ¿eh? Pero... Que es muy elevado, por cierto. Que es muy elevado. Que es elevadísimo. Y me parece hasta legítimo, porque yo creo que en esta vida el principio de Dilbert debe funcionar, que es que le paguemos un tributo a algunos porque hagan algo ahí sin molestar mucho, ¿sabes? Yo creo que hay un momento en el que tenemos que aceptar que parte de nuestros impuestos tienen que ir a que esta gente diga tonterías, pero no moleste mucho. Y luego... Y eso hasta funciona. Pero yo creo que lo importante, ahí es lo que te digo. O sea, yo creo que siempre ha reconocido el... Antonio siempre... Yo nunca le he escuchado decir nada malo de nadie. Nada malo de nadie, de ninguna persona. Eso es muy importante. Por lo tanto, el, digamos, el entrar en un diálogo sobre todo lo que está desarrollando en esta obra filosófica, partiendo de las causas comunes que todos estamos de acuerdo, me parece no solamente brillante, sino que además es la mejor manera de desmontarlo.